Hola, ¿cómo están? Hoy voy a comparar la edición del vinilo de Iron Maiden, edición de Parlophone de 2014 de Inglaterra, con la edición argentina del diario La Nación. Esta es la edición inglesa de Parlophone del disco Iron Maiden, y esta es la edición argentina que editó La Nación en el 2021. Esta es la contratapa del disco nacional. Y acá lo que vemos en la portada es como más mate, color mate, o sea, más opaca. Y acá la edición europea del 2014 es más brillosa. Tiene igual puesto el nylon que trae, ahí se ve, pero en sí es más brillosa la portada, ¿no? Y el material con el que se hace. Igual está excelente el tipo de cartón que usaron también acá. Ahora vamos a ver también el vinilo. Bueno, acá tenemos el vinilo inglés. A ver si se puede ver bien el label. Y ahora vamos a ver el vinilo argentino. También excelente. El peso de los discos son prácticamente idénticos. El inglés y el nacional. Y la edición nacional aparte trae un libro con la historia y fotos de la época. Ahora lo que vamos a hacer es comparar los dos audios. El inglés y el argentino, el nacional. Y con sonido así de aire del celular, ¿no? Bueno, vamos a ver una parte nada más por el tema de los copy rack. Así, bueno, vamos a empezar ahora con el disco inglés. Vamos a hacer hasta la primera parte, hasta el primer estribillo. Bueno, vamos a hacer hasta la primera parte. Ahora vamos a hacer el disco de Argentina. Acá tenemos el disco de Argentina, a ver, 2021. Ahora vamos a hacer el disco de Argentina. Los álbumes, la verdad que muy buena la edición nacional y totalmente recomendada.